qué pasa familia estamos aquí segundo group break seguido mismo día mismas cajas esperemos que mejor resultado del primero no estaba mal primero pero queremos más más y mejor a ver ya hemos hecho el sorteo tenemos aquí los equipos acabo de ordenar esto y empezaremos como antes por la hoops ya lo sabéis hoops prison don russ certified de este año y temporada anterior la espectra a ver qué tal número de serie acabado en 809 y ésta ya la hemos visto antes bueno las hemos visto todas antes pero vamos a hacer repaso de todas 24 sobre eso chocar por sobre dos firmitas en esta box tyler dorsey si jay mccallum dennis smith jr jan y santero un poco y paralel rey jackson paralel parpal sin numeración se va para detroit pistons de boira picture perfect de debin booker fénix hans josevi 15 robert covington que en tabio scatwell pope está el primer sobre de hoops malcolm delaney bogdan bogdanovich harrison barnes julius randall y por aquí road to the finals giannis antedocumpo round one numerada a 2018 mil walkie bucks los lleva víctor garz darío sarich rayon rondo y tash gibson nicola bucevic otto porter jr michael kitt gilchrist toni snell joe ingles y por aquí esta es la de jam ball que es entre maxi clever y christophe porzingis entre dallas y new york nicks por lo tanto dallas es carolina t y new york nicks es y morcal vamos a tener que sortear la dejamos aparte kd por aquí rookie card de robert williams the third hay una cantidad también de jugadores que se llaman the third the fourth y tal hostia cambiate el puto nombre joe harris tadeus young magic johnson machine gortat arqueologist reggie miller para indiana pacers de dreyfus mo bamba rookie card para orlando magic harry 81 buena rookie que te llevas ryan anderson terry rosier y town moore jamal murray otra leyenda bico oscar robertson brooke lópez jai crowder y por aquí otra vez mo bamba we got next esta va para harry 81 chris dunn raymond green daren fox nicola mirotic will barton otra leyenda carmalone nicola jokic y por aquí backstage backstage pass son muy chulas éstas chris paul en los rockets se va para 1033 jeff tick bobby fortis daren fox ya hemos dicho éste desde hace gary harris kelly o'bree jr john henson dante exxum por aquí insert mv city anthony davies para new orleans pelicans para ser un servidor me ha apuntado un break propio desde hace hace mucho tiempo que no me apuntaba porque no esperaba rellenar tan rápido este segundo también, pero bueno, también me hacía ilusión intentar conseguir alguna Lowry Markkanen Stephen Curry la Marcus Aldrich Thomas Satoransky Tony Parker Kevin Huerta, rookie J.R. Smith otra de NBA City edición para Portland es Damian Lillard los Blazers ahora los lleva Doug Clay Thompson Rudy Gay y Miles Bridges rookie card para los Charlotte Hornets de Supersonic 72 Mark Keith Morris Devontae Graham rookie Reggie Bullock por aquí, rookie de Dallas no es el que buscamos Jalen Branson Anthony Simmons rookie también por aquí Kurt Sight Kyrie Irving para los Boston Celtics los lleva Pittsburgh de Mark DeRozan y por aquí buena Try Young rookie card va para Atlanta Hawks que los lleva Sirvete Seguimos con Domanta Savonis Bean Sanity Scott Lovish Yusuf Nurkic Yusuf Nurkic Wesley Matthews y D. Wade paralel a 199 va para Miami Heat de Victor Garz Aaron Baines Aaron Baines que hemos dicho Lance Stephenson Lance Stephenson Jamal Crawford Justin Holliday Seguimos Chandler Parsons D. Wade y D. Wade back to back OG Anunobi y Action Shots otra vez Kristaps Pursingis para los Knicks los lleva y Morcal otro buen rookie es Jaren Jackson Jr para Memphis Grizzlies para Waze Jeremy Grant Clint Capella Malik Monk Luke Kennard Shea Gilgios Alexander para los Clippers de JMM Mackay Julius Erving y paralel Dylan Brooks para Memphis para Waze también Paralel y Paralel Insert Picture Perfect de Andre Drummond que los lleva Pistons Boira por aquí rookie para Spurs quien lleva Spurs Kiko 47 Lonnie Walker de Forth Moritz Wagner para Lakers rookie Malik Monk Ish Smith Jerry and Grant Dante Di Vincenzo para Bugs de Victor Garz Stephen Curry Devin Booker y Paralel Nice de Vinsanity solo a 25 es 6 de 25 va para Atlanta Hawks se la lleva Sirvete muy chula Paralel de Vicente apartamos por aquí otra buena de André Aiton para Phoenix Suns rookie card Jose V15 Justamente es José V15 el que va a querer la otra card la de Vicente Raymond Felton Ish Smith Jerry and Grant ya hemos dicho vamos allá con Jamichael Green Josh Richardson Alan Crabb rookie card de Gary Trent Jr Pascal Siakam y Road to the Finals Stephen Curry Game 7 Western Finals numerada 499 Golden State los lleva Paco Spain por aquí que molona esta foto Stephen Adams Eric Gordon Dwight Howard Kemba Walker Leyenda Bill Russell Blake Griffin bueno parece que no está al revés la carta da lo mismo Kevin Love por aquí otro Road to the Finals este es The Mar de Rousan para los Raptors que los lleva Bronson está numerada 2018 André Gutala Pau Gasol Spencer Dinguidi Miles Tarner por aquí Mario Esonja Troy Brown rookie Grayson Allen rookie para Utah Jazz de Pablo y por aquí primer hit del Group Break volumen 2 Kevin Huerter para Atlanta Hawks va para Sírvete nosotros queríamos a Try Young no a este hombre en stickers sin numeración Kevin Huerter Marcus Morris Ben Simmons a ver si la segunda firma es más interesante y a ver si sacamos los rookies hemos sacado a Aiton a Try Young pero hay varias versiones a ver si sacamos más Tyler Johnson Karis Lebert Darren Collison Royce O'Neill Damian Lillard y por aquí Legends of the Ball Shaquille O'Neill para Lakers de Bruce 66 Gerald Green a Horford Tariq Evans John Collins Frank Tilikina Anthony Davis y we got next Aaron Holiday para Indiana Pacers de Dreyfus Jason Tatum JJ Reddick Kyle Kuzma Terry Kevans Jonathan Simons Jonathan Isaac Kelly Olínic Kawhi Leonard Kristaps Porzingis y por aquí NBA City Edition para Spurs es la Marcus Aldrich va para Kiko 47 Collin Sexton Rocky Car para Los Caps que los lleva Rodos Teatro Patrick Patterson Dwayne Dedmon Willie Kaulistein J.Rue Holiday Allen Iverson como me mola esta foto esta camiseta este Iverson como molaba Madre mía Maxi Clever Arqueologist de Rye Allen en su época en los Miami Heat se va para Víctor Garth Brandon Ingram Carl Anthony Towns y últimos tres sobrecitos de la Hoops DJ Augustine Stanley Johnson George Hill Kyle Lowry Kurt Sight de KD Golden State se la lleva Paco Spain Patty Mills y por aquí lo que buscamos Rookie Car de Luka Donchich para Carolina T enhorabuena Terrence Ferguson DJ Augustine Stanley Johnson Luka Luka Buddy Hilt Alfred Payton el amigo Reggie Miller Jack Collins Dwight Powell y por aquí Paralel de KD muy guapo va para Warriors de Paco Spain y está numerado a 199 muy chulo Andrew Wiggins Jack Lavin y último sobrecito de la Hoops pues aquí tendría que venir el auto no nos gusta aquí ahí viene ¿no? esperemos va Madre Bayo Shabazz Napier Tim Hardaway Jr estas fotos desde arriba molan un montón TJ Warren KD lo acabamos de sacar el Paralel por aquí Rookie Car de Chandler Hutchison y por aquí PJ Tucker y vamos a ver el hit NBA Hoops bueno Hot Signatures de Karis Lebert lo estaba haciendo muy muy bien este año promediando unos 20 puntos y jugando muy bien creo que era jugador de segundo año auto en sticker no veo numeración pero no está mal lástima lástima su lesión porque lo estaba haciendo genial bueno no está mal este hit se va para Brooklyn Nets de Carolina T de Carolina T